Yo estoy usando Immerse Immerse pero Para Cyberpunk en este caso Y lo de la cámara, esta de aquí Que no es esta, esa es una Y esta es otra Esta cámara Está haciendo mi head tracking Que significa que si ahora me giro a la izquierda Escucharé los sonidos más O sea, acorde a la pantalla Es más acorde a la pantalla Si me giro un poquito la cabeza Y el sonido viene de mi derecha Lo escucharé más de la derecha Se adapta Tengo uno detrás O sea, cuando no escuchas Si es derecho o izquierda, lo tienes detrás Usted no veo nada, eh Ya soy de la derecha Me giro un poco Con el sonido Se escuchan los drones ¿Dónde están? Tal vez Si tiro para atrás Eso sí Vale, ahí sí que me dan Ahí sí que me dan Ahí sí que me dan Ahí sí Ahí sí que me dan 2 I I Gracias por ver el video.